O sea, en este juego, weón, soy una basura, pero si me ponían en el Overwatch, soy una basura, pero una basura capaz de hacer algo. Yo diría que vayan a Loma. Bueno. Se lo dice la Ale. Y nos tiramos ya porque si no. Ups, se me ha abierto muy a todas las montañas. Es juego. Por lo menos me va bien. Esto cargado. Tienes cofres allí. Yo voy a caer donde siempre. No lo sé. Dos cofres tengo. Cuidado, tengo los puntos para ponerme así. Ok. Tengo más, tengo más mini. Tengo cuatro. Siete mini escudos. Tengo fama si el copio está pesado. Tengo que ir a la mini. Sí. No sé si estaría con gusto. Tengo que ir a la mini. 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 Más minis ¿Por qué soy tan bueno cogiendo puntos? ¡No fue! ¡No fue! ¡No al lado! Salón, que pausa Tengo que tomarme uno Joder, más miniscudo Sí, 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 por miniscudo no será Tengo ya 8 Un sorbete, aquí hay un sorbete nada No, 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 yo tengo, yo tengo Estoy esperando que se me termine de cargar este Se me puede poner a 100 Déjame en juego, gracias Ya está, listo, ahora voy a 100 Voy a 100, ya Si quieres coger el let que hay aquí, el sorbete ¿Tienes espacio para minis? Tengo 8, ¿cuánto te queda? Tengo 6 Uff ¿Dónde está el sorbete? Sobran 4 Ni tengo vendas Déjate la... No, sí, llévate la vendas 2 Está el sorbete ¿El sorbete está ahí? Aquí, vale Sí, yo no sé que sale más rentable Si es solo ¿Cuántas balas tiene de escopeta? ¿Cuántas balas tiene de escopeta? 9 Vale, estamos igual Yo tengo 15 Tenía aquí la nueva micro Bueno, muy buena Sí, está revisado Es lo mismo, es lo mismo, pero más rápida En lugar de ocuparte una, te ocupo lazo Además, tengo yo Una minigun para así reventar Destructura ahí Pues mirad Una minigun mejor Legendaria No estoy expresión ahí No sé, simplemente quería ver si había algo en particular No sé por qué me da tanto calor frío Es que... Siempre me pongo nervioso jugando este juego No, no, son nerviosos Siempre me pongo nervioso jugando este juego Y a la... A la overwatch, ¿no? A la overwatch a veces Pero con el overwatch me relajo más A veces, o sea, no sé A pesar de que van a revivir Exacto, porque sé que Aunque muera Voy a seguir en la misma partida Y puedo intentar hacer algo Pero aquí no Aquí si muero, muero Y a la mierda A ser bueno contigo quedan por lo menos 17 personas Bueno, dice 17 equipos de dos personas ¿Qué cosa? Eso no es una metralla El franco de calor La mini me queda con la puta Faloda Faloda Eh, recortada a ver de aquí Bueno, táctica que diga Táctica, táctica Adentro, adentro Yo tengo pesada Pasada dorada Sí, metércico Ahí arriba, en la habitación Eh Vale Cérdate Ya estoy Bienvenido Pretención que apagara El aire acondicionado A ver ¿Ya te has dado una esa Del bokeet de ese pequeño? No, ya no Todos los bokeets ya están tapados El hacha El hacha de caratos Eh, vamos por acá Ah, no, pensaba que era una llama Pero era una maldita roca La roca llama Llama, llama Ajá Has disparado tú? ¿Ves a alguien o no? No ¿Cuántos materiales tienes? Trescientos, cuatrocientos Trescientos, cuatrocientos de De madera Te está duteada Pero estamos en punto Así que mejor nos quedamos por aquí No del todo Todavía hay un cofre aquí Jajaja Tiene que haber escudo de cinco Cuánto No tengo yo diez Diez escudas ¡BURGER! 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 Hay otro sorbete ahí, ¿no está en este espacio? No, ese lo acabo de dejar yo ¿Qué has cogido? Una granada, por si acaso Vale Una granada ¡BURGER! 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 Verás cuando Dani y Eva estaban solitos ellos dos se daban como caja ¡BURGER! Y así nació el mundo ¿Y qué hizo el mundo? ¿Así de podrido? ¿Están tocando el tiempo? ¿Ah? ¿Nació así de podrido? Sí Porque la gente que hablaba mucho y no había un baño ¡BURGER! 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 Te lo acepto juego Te lo acepto Hombre, por ver en el juego ya he hecho alguna cosa importante hoy Deja de romper Quiero materiales Yo quiero intentar escuchar Porque tenías que... querías tener 400 de... de piedras anda que tu tambien eh si pero quiero las balas solamente bueno quien sea traba yo que se me da igual nada quedan equipos de 7 personas y uno nosotros somos esa parte de equipo vale se estan dando viene para aca el tiro eh o muy lejos no desde si si estoy bien puto lejos vale desde allí arriba vale desde allí creo que nos han visto no se que me he visto dentro eso tiene la ventaja de arte uff chau tapate hijo de puta ah bueno que guay que has hecho aqui por que que quiero subir pero macho joder vamos a subir un poco mas si quieres aunque yo diria que construyamos junto al coso pero dale venga venga hombre venga hombre ah no se puede claro que mierda mira sinceramente no se como decir esta mierda asi que que se queda asi desde alla ah si muchas gracias que susto pero gracias ostia has visto eso de ahi esto es una casita vale ha caido vale ahi hay huevo aqui detras de nuestro sabes si vamos en el drop vale vale al piso gracias por el rocket quédate el azul yo me quedo el dorado ah vale y pues nada al piso gracias por el rocket quédate el azul ah te uy te dio bien eh joder ese me dio después ven por aca nos quedan nueve bueno si si 7 ya no tengo sniper asi que no puedo ver donde asi como a distancia cuantas balas de coso este tiene 4 nomas yo tengo 8 yo tengo 8 no 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 hace falta pero bueno asi no pasara asi estamos igualados sin que mire mucho y cuantas balas de coso este de escopeta de escopeta tengo 52 dame alguna tengo 9 vale si tomo de la mitad eso arriba construcción arriba lo viste no 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 dispare no dispare no dispare no hace falta vamos a hacer un poco más hacia arriba si quiere dale y ponemos esto para bajan, 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 bajan claro se le llega la tormenta que dicen por eso bajan bajando le llega la tormenta uff eh otro lado yo lo se yo lo se yo lo se vamos de aqui Te ha pegado un tiro Pero que te dejó loco Joder, como le he fallado Toma, Ale Uno abajo Otro Muerto Pero se lo han matado Pues no se Mata a los dos No se, no se Me quedan muchos todavía Y yo tengo poca vida Tengo vendas Y minis Tengo vendas Tengo, 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 tengo Tengo cosas Ah, vale ¿Tienes minis? Espérate Eh, no, tengo Joder, no puedo colocarla Toma, vale Toma, vale Toma, vale Sí, sí puedo Para que las quiero Dame los minis A ver, vale Eh, torcita está Nos quedan tres Tres Estamos full Bueno, casi full Nos falta 50 escudos Pero bueno Vale Vale Nos tiran rockets Hostia puta Sí, vale Me han dado Hostia puta Es campeamo Yo estoy arriba Y va ahí Atá La tormenta Tres 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 Uno piso ¡Ah, mierda! ¡No, no, 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 mate! ¡Qué carga, maldita sea! ¡No! ¡Toma! ¡No se ha cajado por mí, rápido, rápido, rápido! ¡Ve, ve, 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 ve! Nos queda uno, nos queda uno ¿Sí? ¿Qué pasa? La podrían, ¿eh? Sí, 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 sí Tú, 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 salta, salta un poco, salta un poco, salta un poco, salta, salta, salta Tres, dos, uno ¡Pues, pucho! Quédate, Manuel, quédate Pero, ¿dónde estás? ¿Viste dónde hay la zona? Ya, ya, ya Tú tenés que ir para allá, ¿no? Toma, 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 toma ¡Venda, venda, venda! O lo que sea ¡Venda, venda, venda! ¡Venda, venda! ¡Hostia, que quizás sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que no, Manuel, no se puede A lo mejor se muere, ¿eh? No es probable, pero... ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Has ganado una vez subida! No me lo puto creo, macho, en serio No me lo puto creo ¿Cuántos has matado? Yo voy a cero ¿Cuántos has matado? Creo que cinco ¡Ganamos! Hemos jugado muy bien, tío ¿Cuántos has matado, eh? ¿Cuántos has matado, dijiste? Creo que cinco, no me lo creo ¡Vamos! ¡Cinco! ¿A ver qué he ganado? ¡Oh, he ganado un nuevo paraguas! Este está guapo, me lo quedo, me lo quedo ¿Qué? Ya se ha ganado un paraguas Mira, el pase Pase ha pasado, ahí Mata Cuérdate, que aún no estoy procesando, bueno No se lo creo No estás procesando la victoria Estás procesando la victoria Estás matado, eh Cinco ¿Eh, cinco? Tenía que haber estado yo A ver, ¿cómo se comparte el directo? Joder Joder Está emocionado, a mí, está emocionado No se lo cree Sí, cinco No se lo cree Cinco, cinco Es la primera victoria En dúo, sí No, ya está No quiero jugar más No, no, no Vamos a seguir jugando No, no, en serio No, necesito un respiro O sea, todavía no Gané una partida en este juego De mierda, güey, qué chucha Lo que cuesta Ganar una partida en este puto juego No, no, no 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 No, no